DRAGON BALL SUPER Granola se mantendría al tanto del paradero de Freezer, pero que de alguna manera Elek y los Gita tramarían un plan para poder hacer que estos tres se encontraran finalmente, dando inicio a la batalla más grande del universo entre los Saiyajin y el último Saiyajin. Y ahora con la salida de estos primeros borradores, parecería que ese plan de Elek entraría en marcha, pues el título de este capítulo llevaría por nombre, el plan de los Gita. Y como siempre nos mostraría las primeras páginas de este nuevo número, el cual comenzaría mostrándonos a Goku y Whis en medio de su entrenamiento, para poder dominar el máximo nivel de la doctrina egoísta. Pues a pesar de que Goku la haya despertado por completo o por lo menos lo que conocemos hasta ahora, pues como ya hemos visto en los números anteriores, la doctrina egoísta de Goku se encontraría en el nivel más bajo de control entre los ángeles. Incluso inferior a Merus, y por supuesto mucho menor a Whis y por consecuencia al mismo Daishinkan. Razón por la cual ahora Goku se encontraría buscando esa paz mental para poder dominar la doctrina egoísta por completo. Y sobre eso, Whis le preguntaría si sabe realmente cuál es la diferencia entre los ángeles y él, pensando Goku que solamente se trataría de una aureola. Pero en ese momento el báculo de Whis golpearía a Goku mientras que el mismo ángel lo habría esquivado sin ningún problema, y que posteriormente nos revelaría algo que ya imaginábamos. Pero que ahora podemos pensar como algo real, pues los ángeles a palabras de Whis, mantendrían el ultra instinto todo el tiempo. Sin necesidad de transformarse como Goku, y que aparentemente el mismo Saiyajin podría lograr llegar a ese nivel de control. Pues si lo pensamos, el hecho de poseer el ultra instinto en todo momento, incluso en estado base, e inclusive adaptarlo a las diferentes formas de Super Saiyajin. Pondría a Goku en un punto de poder y habilidad que solo podríamos especular. Y además lo haría entrar en un mundo completamente nuevo para el Saiyajin. Y tal vez conectando con el final de Dragon Ball Z. Entendiendo que ahora ya no tendría nada que aprender cuando logre ese control del Migate no Goku. Finalmente daría ese salto de un alumno a un maestro de artes marciales. Portando un ultra instinto o solamente algo parecido a la señal en todo momento. Y solo recurriendo a la forma completa para asegurar la victoria en un combate como lo diría Whis. Dejándonos pensando que posiblemente y muy pronto podremos ver ese Goku del final de Z. Dejando ese Doggy naranja a pasar a un color azul que lo catalogaría como un maestro. Y tal vez con la adición del regreso de un objeto muy querido por todos. Como el Báculo Sagrado nuevamente a manos de Kakaroto. Después de todo si se nos muestra Whis enseñando a Goku sus habilidades con su cetro. Y además pensando que el mismo Merus era poseedor de uno. ¿Por qué no Goku podría retornar a sus inicios con el Báculo? Para así utilizarlo en batalla como sus dos maestros que lo llevarían a ese nuevo nivel. Esto terminaría por entusiasmar a Goku mucho más en su entrenamiento. Mientras que veríamos a Vegeta con una gran roca aparentemente entrenando aún más el Hakai. En su búsqueda de perfeccionarlo. Y así no quedarse atrás de Goku nuevamente. Pero con este nuevo hecho del ultra instinto. Parecería necesario algo más por parte de Vegeta y el Hakai. Para poder tan siquiera igualar a lo que significa la doctrina egoísta ahora. En ese momento Whis los detendría. Solamente para darles una lección a los dos. Mencionando que pese a sus esfuerzos. Solo tendrían un verdadero enemigo en todo momento. Ellos mismos. El mayor enemigo de Goku es Goku. Y el de Vegeta es el mismo Vegeta. Pues cada vez que entrenan deben superar a su yo del pasado. Ser mejores día a día. Una gran lección para los Saiyajin. Pues después de todo cada vez quieren hacerse más fuertes. Y ese sería el motivante más grande para poder realmente superar sus límites. Incluso siendo un gran mensaje que puede salir del papel a la vida real. Pero volviendo a los borradores. Estos terminarían con la mención de que Goku y Vegeta detectarían que algo cambió en el universo. Algo muy grande y poderoso acabaría de aparecer. Cosa que por supuesto emocionaría a Goku. Pensando si se trataría de un enemigo poderoso. Pero como todos sabemos. Tanto que el mismo Whis lo diría. No sabemos si realmente se trata de un enemigo. Por supuesto refiriéndose a Granola y el resultado de ese deseo que lo volvió el ser más fuerte del universo. Finalizando con estos borradores de las primeras 7 páginas del manga. Las cuales nos plantean algo muy interesante tanto con Goku y Vegeta. Pero más importante el ya esperado encuentro entre los Saiyajin y Granola. Como el enemigo vencer de esta saga. Pero aún así no podemos tomarlo como un enemigo. Después de todo solo busca venganza por la erradicación de su especie. Aunque como podemos pensar en el momento de que estos tres se encuentren. No sabemos realmente que es lo que pueda pasar. Mucho más si pensamos en el verdadero plan de él y Kilos Gita. Y que este capítulo podría mostrarnos como se estaría tejiendo. No solo para eliminar a Granola. Sino incluso a Freezer y los Saiyajin de su camino. Después de todo este capítulo lleva ese nombre. Y por supuesto no sabemos realmente cuál es el objetivo de Elec con Zuno. E incluso con las esferas del dragón. Así que esperemos que este nuevo capítulo nos muestre mucho más con respecto a Elec y los Gita. Que hasta este momento se están convirtiendo en lo más interesante de esta saga para mí sin ninguna duda. Y también saber si este encuentro entre Goku, Vegeta y Granola está más cerca que nunca. O tal vez haya algún suceso que lo postergue por lo menos un tiempo más. Pero que a su vez nos traiga algo mucho más interesante para esta saga. Que por el momento está superando todas las expectativas que dejó Super tras el arco de Moro. Y solo esperemos que siga así. Pero eso sí, capítulo a capítulo. Y dime, ¿qué es lo que piensas de estos primeros borradores? Y por supuesto, ¿qué esperas del número 71 del manga y de esta saga hasta el momento? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Una saga que puede explorar y tratar temas muy interesantes para Dragon Ball. Y esperemos no se quede solo en eso en los próximos capítulos. Que por supuesto estaremos analizando y trayendo aquí en este canal. Y para que no te lo pierdas, puedes suscribirte si no lo estás. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.